Hola de nuevo, soy Paulina de la Terapia y este es el primero de una serie de videos que estaremos subiendo donde abordaremos estrategias para estimular el lenguaje en los niños de 2 a 3 años de edad. Antes de empezar, quiero recordarles que todas las estrategias que nosotros damos tomamos mucho en cuenta el referente de la edad. Pues como siempre decimos a nuestras familias en la terapia, una de las claves para alcanzar los objetivos de terapia del lenguaje es apegarnos en las habilidades que se esperan para cada edad en el desarrollo normal del lenguaje. Por ejemplo, no podemos pedirle a un niño de 3 años que elabore frases largas con una estructura gramatical compleja, porque eso se adquiere hasta los 5 años de edad. Esto resultaría contraproducente, pues no solo no nos ayudaría a estimular el lenguaje, sino que podría llegar a generar frustración en el niño y propiciar un retroceso en su desarrollo. Ya hablaremos en otro video sobre la relación del lenguaje y la tolerancia a la frustración. Porque es un tema muy interesante. Ahora sí, entrando al tema. La estrategia de la que vamos a hablar hoy la llamaremos ¿Tú cómo lo pedirías? Recordemos que en el desarrollo del lenguaje un niño de 2 años ya debe de ser capaz de pedir las cosas con frases cortas. Sin embargo, sabemos que en muchos casos los niños suelen recorrer a conductas digamos más sencillas para obtener lo que quieren. En primer lugar, si lo que desean está a su alcance y no hay ningún tipo de barrera entre el niño y el objeto, pues éste simplemente va y lo toma. En esos casos ni siquiera existe la necesidad de comunicar. Ahora, puede ser que lo que quieren no está a su alcance y ahí sí tienen que comunicar. Sin embargo, antes de pedirlo con palabras, tal vez usará esas otras formas más sencillas de las que hablábamos para pedirlo. Señalar con el dedo, realizar algún sonido pero sin significado como A, A, A o ETE, ETE, ETE o incluso llegar al grito o al llanto. Ojo, estas conductas son válidas y de hecho necesarias para el desarrollo del lenguaje pero corresponden a edades más tempranas. El llanto, por ejemplo, claro que es una forma de comunicación para un nuevo recién nacido porque no conoce otra forma. Y lo mismo sucede con el señalar o vocalizar. Pero todas estas conductas corresponden al período prelingüístico del desarrollo del lenguaje, el cual abarca de los 0 a los 12 meses de edad. En otra ocasión podemos hablar más de este período porque en serio es una etapa fascinante. Dicho esto y sabiendo que lo primero de lo que tenemos que asegurarnos es que el niño tenga la necesidad de comunicarse, debemos enseñarle cómo pedirlo con palabras en vez de señalando, balduceando o llorando. Aquí parecería algo obvio, pero es tan fácil como hacernos la pregunta ¿Tú cómo lo pedirías? Algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es que tú eres el modelo de tu hijo. Se dice mucho que los niños aprenden lo que ven, pero esto también aplica para lo que escuchan. Por eso es importante que tú tengas presente que tú eres el modelo de tu hijo. Probablemente ya sabes lo que tu hijo quiere cuando pide algo, aunque no lo haga con frases como correspondería a su edad. Por ejemplo, si tu hijo quiere leche y no lo pide correctamente, pues tú le debes dar el modelo adecuado de cómo hacerlo. Y ahí es donde debes responder a la pregunta ¿Tú cómo lo harías? Si tú estuvieras en el lugar de tu hijo ¿Cómo pedirías la leche? Pues tan simple como, mamá dame leche o mamá quiero leche. Lo importante es proporcionarle el modelo y que lo escuche constantemente, no pedirle que lo pida literalmente. Acuérdate que podemos propiciar que se frustre. Lo importante aquí es que este tipo de estrategias se hagan un hábito no solo para mamá o papá, sino para todos los miembros de la familia. O sea, que todos debemos estar condicionados para que en cualquier momento del día cuando el niño pida algo, nosotros le demos el modelo. Seré muy insistente en esto, pero es importante que ustedes tengan siempre en cuenta que lo que queremos es que él escuche constantemente el estímulo auditivo. No que lo diga, por ahora. Porque ya cuando esto sea un hábito y el niño sepa que existen otras formas para pedir las cosas, será más fácil para él pedirlo de manera natural sin necesidad de exigirlo. En el siguiente video les daremos estrategias más puntuales para que ahora sí busquemos que tu hijo pueda pedir las cosas con frases. Por lo pronto te queda de tarea hacer lo que vimos el día de hoy, proporcionarle el modelo de cómo debe de pedir las cosas constantemente durante todo el día. Cuando tu hijo quiera algo, proporcionale tú y toda la familia el modelo de cómo debe pedirlo y que esto sea un hábito. Recuerda que si tienes alguna duda, nos lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que te enteres cuando subamos nuevos holandeses. Nos vemos en el siguiente video.